¿Qué demonios le pasa en el brazo? Atlas 01 ya tiene la extracción. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Mitro, mete al presidente ahí! ¡Estúpido, Mitchell! ¡Dese por muerto! ¡Reinicio! Un fallo del equipo no tiene excusa. La mejor arma que tiene está entre sus orejas. Uséla. Reiniciando simulación. Vuelvan todos a sus posiciones iniciales. En su brazo, señor, es demasiado pronto. Ese brazo vale más para mí que estas instalaciones. ¿Qué tal va, mi chico? Está progresando. Así me gusta. Es un gran soldado. Es realmente una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted. ¡Suban! Le enseñaré esto. Joker, estamos llevando a Mitchell a la R&D. Prepare el simulador para otra prueba. De acuerdo, jefe. Lo que está viendo es armamento avanzado. Atlas dispone del ejército más grande del mundo, pero no respondemos ante ningún país. Al contrario que el gobierno, nuestras habilidades no son secretas. No vendemos política, vendemos poder. Somos una superpotencia de alquiler. El poder no es solo capacidad de destrucción. Atlas construyó infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona y Nigeria. Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir. Y la verdad es que somos más eficaces que los gobiernos que nos contratan. Tal y como descubrió mi hijo fatalmente. ¡Mitchell! Sé que no está en esto por el dinero. En ese aspecto me recuerda mucho a Will. Vaya que arreglen su brazo. Muy bien, por aquí. Desarrollamos dos tipos de exos. De asalto y especialista. Cada uno tiene una actitud principal y secundaria. El de asalto incluye salto con impulso e impulso sónico para control de multitudes. El exoespecialista que lleva puesto tiene un escudo integrado, además de la hiperactividad. Los técnicos lo están esperando. Haga que le arreglen eso y reúnase conmigo aquí afuera. Vamos a ver qué sucede con ese brazo. Póngase aquí. Adelante, ponga el brazo en la mesa. ¿Qué pasa? Ok, voy a ejecutar unos diagnósticos. Intente mover el brazo, por favor. Haremos un pequeño ajuste. Espere. Muy bien, una vez más. Creo que ya veo el problema. Una vez más, por favor. ¡Listo! Pero le recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración. Vamos al campo de tiro. Viene el exo de asalto. Esos cabrones no tienen nada que hacer. Dr. Chambers, acuda a la sala de conferencia C. Gracias. Atención. Equipo Alpha de atrás. Diríjase al simulador. Repito. Equipo Alpha simulador 3. Otra vez aquí, Edona. Intenta demostrar algo. No necesito. Sigo siendo la mejor. Su exo está equipado con hiperactividad. Úselo si necesita una ventaja táctica. La batería de hiperactividad está cuota rápidamente. Controlese. Diríjase al puesto cuando esté listo. Entrenamiento de tiro. Empieza la ronda 1. Cuidado con los aliados. Use la hiperactividad. ¡Vamos! Empieza la ronda 2. Empieza la ronda 3. ¡Vamos! 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 Entrenamiento finalizado Su puntuación fue mediocre ¿No sabe hacerlo mejor? Jefe, el simulador está listo otra vez Recibido Mitchell y yo llegaremos en un minuto Muy bien, tome unas granadas y sigue el circuito de entrenamiento Las granadas variables le permiten cambiar de tipo sobre la marcha, según la amenaza Active la consola ¡Tire una marcadora! Dispare esos blancos a través de los muros Cambia a P.E.M. para los drones Lance una inteligente y apunte a un blanco para guiarla Solo granadas, Mitchell Bien, vuelva a probar y será todo un reto Entrenamiento de granadas Vuelva a usar una marcadora Entrenamiento finalizado Su puntuación fue mediocre Entrenamiento de granadas La media está bien Sigamos Volvamos a pasar por el simulador Demostración de la versión 3 del EXO dentro de 5 minutos en el atrio Atento, Irons va a estar observándolo Esta vez lo dirigiré yo Prepárese Atento, Irons va a estar observándolo Esta vez lo dirigiré yo Prepárese Elija su armamento Joker Joker, estamos subiendo Esta vez usaremos el simulador en modo asalto Recibido Estamos listos Preparando modo asalto Comenzando simulación en 3, 2, 1 Adelante Ok, síganme por aquí Aquí vienen ¡Iquírenlos! ¡Use la hiperactividad! Atlas 08 Estamos buscando al presidente Sala de prensa A la sur ¡Adelante! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Enemigos al descubierto! ¡Tenemos una baja! ¡Mierda! ¡No lo tengo a la vista! ¡Combra rápido! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Avance! Elija su punto de entrada Nos encontraremos en la sala de prensa ¡Estoy en la cocina! ¡Lo debatimos! ¡Lo tengo al enemigo a la vista! ¡No lo tengo a la izquierda! 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 ¡Soldados enemigos al frente! ¡Hombre, avance! ¡Ven a los dormitorios! ¡Contacto! ¡Voy a moverme! ¡No se ha batido! ¡Mitchell, vaya a la sala de prensa! ¡Despejado! Señor presidente, vinimos a rescatarlo. Necesito su código de identidad. Alfa, Zulu, Tango. Confirmado. Síganos. ¡Rápido! Atención, Atlas 01. Una unidad de reacción rápida se dirige a su posición. Recibido, Prophet. ¡Drones! ¡Use sus P.E.M.! ¡Acribíllenos! ¡Mitchell, use su drone de ataque! ¡Tocamos enemigos! ¡Mierentes!